2 de la tarde con 50 minutos, dueñas de su futuro, acá está, a ver quita el banner un ratito en la plataforma de televisión para que se vea, aquí, aquí tiene, bueno, súmate, súmate a esta donación para tener a más niñas con oportunidades en el Perú, Dueñas en su futuro, es una campaña de CARE, acá está care.org.pe y RPP, con el apoyo de RPP, vamos a conversar con Cintia Tello y es gerenta de inclusión social y poblaciones vulnerables de CARE Perú, Cintia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es el día central, la fecha central de la campaña Dueñas de su futuro que acabamos de presentar, lo que se busca es recolectar fondos para que CARE, ustedes, continúen con el trabajo que vienen realizando con mujeres y niñas. ¿Cuál es ese trabajo para, como primera pregunta, motivar a la gente a que se sume a esta donación? Bueno, contarte que CARE Perú tiene en nuestro país ya 51 años, el foco de CARE es trabajar por las niñas y mujeres de nuestro país y, como tú sabes, es una asociación internacional que está alrededor de varios países del mundo. Sin embargo, en nuestro país el foco siempre es promover la igualdad de oportunidades desde los diferentes frentes de nuestra institución, ya sea por el lado de educación, salud, medio ambiente, empoderamiento económico, entre otros. Como institución estamos comprometidos a luchar por los derechos de nuestras niñas, mujeres y adolescentes. En ese sentido, nosotros fomentamos proyectos, programas que de alguna manera traten de involucrar a todo nuestro ecosistema en la promoción de derechos por la mujer y, en este caso, por nuestras niñas. Exactamente, exactamente, ahora las niñas fundamentalmente necesitan en este momento oportunidades y, claro, las mismas oportunidades que un hombre. Es decir, hemos crecido probablemente más que todo el tiempo que lleva CARE en el Perú, que son más de 50 años, hemos crecido con la idea, la mentalidad y hasta era normalizada la premisa de que sí, pues el hombre es el que sale a buscar el sustento, el pan para los cachorros, la mujer es la que se queda en la casa. Eso, por favor, destiérrenlo de su cabeza, porque a partir de ahí es que se creó este primer estereotipo, esta falsa narrativa y, en segundo lugar, en el tema de las remuneraciones, en el tema no solamente del acceso, sino en el tema de las remuneraciones. Que se ve, por ejemplo, desde cuántas mujeres y hombres están conformando un gabinete, por poner ese ejemplo nomás. ¿Cuál es el trabajo que tienen frente a sí para reducir, precisamente, estas diferencias? Claro que sí, Jaime, como tú lo has dicho, históricamente, pues el papel de la mujer ha estado basado en estereotipos, verdad, siempre, muchas veces relegado en varios ámbitos, ¿no? Desde la familia, en los centros laborales, los centros educativos. En este caso, nuestro enfoque es trabajar, como lo dije hace un momento, con todo el ecosistema. Por ejemplo, te doy un caso, trabajar con el ecosistema educativo. ¿Por qué? Porque para velar por los derechos de las mujeres, no solamente tenemos que trabajar con mujeres, tenemos que cambiar el chip en las mentes de toda la sociedad. Entonces, nosotros trabajamos con todos los ecosistemas. Como te decía, si trabajamos con el ecosistema educativo, partimos por la familia, las instituciones educativas y toda la institucionalidad que está allí, pero también con la comunidad, promoviendo justamente que las niñas, los niños y los adolescentes puedan crecer en igualdad, puedan desarrollarse en igualdad. Si estamos, por ejemplo, impactando, no solamente en el ecosistema educativo, sino en el ecosistema laboral, ¿verdad? Trabajamos con las instituciones, las instituciones públicas, el sector privado y también las asociaciones de trabajadores, para que podamos velar allí por el enfoque y transversalización, transversalización de este enfoque de género y la promoción de igualdad de oportunidades. Entonces, es importante, Jaime, trabajar con todos los actores de nuestra comunidad, con todos los actores de nuestra sociedad, para originar cambios. Sin trabajar con todos ellos, creo que los cambios serían mínimos. Sin embargo, creo que desde CARE Perú estamos construyendo esa ruta, si bien debe ser mucho más fortalecida por la institucionalidad, creemos que es un aporte relevante. Y aquí estás dando, Cintia, en el clavo de por qué a los niños se les debe enseñar, se les debe impartir educación con enfoque de género, ¿no? Para que no estén diciendo, pues, barrabasadas o cosas sin sentido, ¿no? Que se les enseña pornografía, que no, que esos valores, no es tal cosa, ¿no? Pero esos valores se les enseña en la casa y cosas por el estilo. Esto es el enfoque de género, ver al hombre y a la mujer como iguales y que no hay ningún problema. Y si hay otras identificaciones sexuales, que las hay, pues, las hay, LGTBIQ. Hay, existe. ¿Para qué taparnos los ojos, no? Aceptarlas. Eso es. Esto es reforzar la idea de la educación o una educación con enfoque y con igualdad de género. ¿No te parece? Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que la educación es importante, pero tenemos que brindarles las herramientas para que nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes crezcan en paridad. Y eso empieza por la formación en paridad. Entonces, nosotros luchamos justamente por la paridad en todo sentido, como tú lo has dicho. Nosotros trabajamos con hombres, mujeres, con la comunidad LGTBIQ+, ¿para qué? Para velar justamente en un terreno que promueva la paridad y, sobre todo, que fomente el desarrollo de todos, todas y todos. Así es. Así estamos. Así es. Gracias por esa campaña, porque nos hace pensar que no todo está perdido en la educación. Que hay un horizonte en el cual las generaciones futuras, con las que siempre soñamos, sean mejores que nosotros, vean con igualdad de género, viéndonos todos iguales. No es que el hombre es más. Eso es con lo que hemos crecido nosotros, más bien. La autoridad, el hombre. No, eso no es así. No debió ser así. Y si fue, bueno, corrijamos generacionalmente estos errores. Solo decir que desde el 2016 el proyecto Niñas con Oportunidades de CARE trabaja de la mano con las familias de estudiantes en zonas rurales como Amazonas, Lambayeque, Cajamarca y Huancabelica, con el objetivo de que culminen la secundaria en edad oportuna, accediendo a una educación de calidad y con enfoque emprendedor. Y además ustedes, y articulando con el Estado, con docentes, el proyecto capacita a niñas y adolescentes en tres módulos. Educación en ciudadanía, igualdad. Habilidades socioemocionales, igualdad. Educación sexual integral, lo que les da nervios. Ay, no les enseñen sexo. Ah, por favor, pues, maduren un poquito. Tienen que aprender, pues, tienen que aprender, ¿no? Y luego, el empoderamiento económico. Muchas gracias, Cintia. Cintia Tello, gerenta de Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables de CARE Perú. Puedes donar este proyecto entrando a care.org.pe o a la cuenta de IAPE 981-563-410. Dos y cincuenta y nueve. Dueñas de su futuro. Es una campaña de CARE Perú con el apoyo de RPP. Reporte en directo de Andrea Mezquita desde Palacios de Gobierno.